2 apretar a la foto que tengo un Samsung ojo que os agarrará eh si si mira 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 que espectacular estemos aquí a la pasera de la venta barana de Vinaros que viene que viene mira 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 ojo a la pasera que espectacular chiqués que ruidera que ruidera ojo Juan se te acaba aquí que borás ojo que nosotros con demar que nos nominará eh ojo 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 que estoy grabando espectacular que viene que viene que viene que viene ojo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!